Música 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 ¡Hasta ahí nomás, señores! Que no vengan para acá. ¡Hasta ahí nomás! ¡Hasta ahí nomás, señores! Que no vengan para acá. ¡Hasta ahí nomás! ¡Lorencia Al Garrido! ¡ به la ponencia! ¡Lorencia Al Garrido! Ni que hubiera. ¡Lorencia Al Garrido! ¡¡¡¡¡shingo!!! Estamos con el entrenador de la Llego, ganador del Clásico principal en Santa Ana. Contanos cómo fue tu expectativa del Clásico y cómo lo viste estos días acá en Corrientes. Ya sabíamos que el Clásico iba a ser bastante complicado, el comandante es un caballo de casa y no iba a ser fácil ganarlo. Y hablaban mucho de la Llego de Misiones, de la señorita Mí, y también que corrió muy bien la última carrera instalada. Y más gracias a Dios, la petiza hoy fue superior a ellos y pudimos ganar. Bueno, ahora te vamos con un triunfo para tus padres de vuelta. Sí, ahora vamos a llevar el triunfo para el Río Muerto, Chaco, de donde es ella. Muchas felicitaciones para vos y para todo el equipo. Gracias, Lauti, gracias, muchísimas gracias. Gracias, Lauti. Gracias, Lauti.